Estimados Zacatecanos, mi compromiso como candidato es muy serio. Por eso estoy haciendo un contrato con Zacatecan. Las promesas acaban incumpliéndose. Un contrato es un acuerdo de voluntades. ¿A quién tomaron en cuenta para hacer ese contrato? Si no es con la sociedad ese contrato, ¿lo firmaste con Miguel Alonso? Un contrato vincula, obliga y tiene consecuencias. No hay mayor obligación y mejor garantía para los ciudadanos que el gobierno cumpla con la ley. ¿O acaso puede haber un contrato que esté por encima de la ley? Garantiza que mi gobierno tendrá la obligación de solucionar los problemas que más te provocan. Ustedes dijeron que le iría mejor a Zacatecas si el gobierno federal, estatal y municipal era del PRI. Ustedes tienen el gobierno federal, el del estado y la mayoría de los municipios. Y lo único que tenemos es una enorme deuda, inseguridad, desempleo y corrupción. ¿Por qué no lo han resuelto entonces ya? Lo más claro es que no pueden. Lo único que les interesa es hacerse ricos. El contrato con Zacatecas contiene una importante clave. Si no cumplo, me voy. El compromiso de si no cumplo, me voy, es necesario llevarlo a rango de ley. Si todos están de acuerdo, pero si los diputados no lo aprueban antes de la elección, quiere decir que es solamente demagogia. Más mentiras, más engaños, más de lo mismo. Que no te confundan, no hay un nuevo PRI. Es el mismo de siempre. El que asesinó a los estudiantes del 68. El que oculta la información de los 43 de Sinapa. El que privatizó los bienes nacionales. El de la Casa Blanca de Peña. El de las Glorietas de la Muerte. El de los bienes inexplicables de Miguel Alonso. Así como te dijeron, te lo firmo y te lo cumplo, ahora le llaman contrato Zacatecas. Pero es más de lo mismo. Ya no permitas que te engañen. Este contrato es otra mentira más. En Movimiento Ciudadano, estamos contigo. En Movimiento Naranja, Movimiento Ciudadano.